Tuvimos la oportunidad de conocer el ECOBOX de la Fundación Metrópolis, el aliado que tenemos para planear el Oriente Antioqueño, una fundación que viene trabajando por más, cumple 25 años planeando ciudades, ciudades a partir de ser amigables con el medio ambiente, de entender cuáles realmente son sus fortalezas, sus oportunidades en temas sectoriales, pero también ciudades con todo un componente urbanístico que permita que las personas tengan allí todo lo que necesitan y que no tengan que estarse desplazando. Yo creo que fue una experiencia maravillosa donde también pudimos entender un poco cómo fue todo el proceso de La Rioja, que será otra de las experiencias que iremos a conocer alrededor de la fortaleza que tienen con el vino, cómo desarrollaron todo un componente arquitectónico, todo un componente también de educación y universidades, que eso es bien importante, generar unas capacidades alrededor de esa fortaleza a la que se le está trabajando y que mañana les contaremos un poco cómo lo vemos ya en territorio. Y tuvimos también otra experiencia bien interesante, Caro, que tú nos contarás un poco de ella, de conocer una nueva ciudad que se desarrolla en las afueras de Madrid. Así es, 35 años tienen esta apuesta de tres cantos, es una nueva ciudad que aparece con la finalidad de generar un montón de articulación en unos componentes muy especiales, como son los corredores ecológicos, cómo es vivienda, cómo es una apuesta a la biotecnología, a la industria, pero también a los temas de animación de tecnologías. Es así como a partir de una sinergia que hicieron desde el ayuntamiento, desde la alcaldía, propiciar la posibilidad de traer a Netflix para que haya un desarrollo de contenidos en Madrid, a partir de esta nueva ciudad que se llama Tres Cantos. Traen universidad, traen apuesta de vivienda, traen bienestar, traen comercios alrededor de todos estos corredores. Entonces se da la oportunidad también de conocer toda esa apuesta de Fundación Metrópolis, pero en un desarrollo puntual, aquí, a 20 minutos de Madrid. Y eso fue lo que fuimos a conocer hoy en esa apuesta que estamos haciendo siete instituciones del oriente antioqueño por desarrollar la estrategia de ecodesarrollo. Gracias a Universidad Católica de Oriente, Universidad de Antioquia, ASO con Flores, Más Bosques, Cornare, Cámara de Comercio y la Corporación Empresarial del Oriente, estaremos durante esta semana conociendo esas oportunidades que tenemos para crear un oriente más sostenible, resiliente y con oportunidades de desarrollo para todos.